¿No tienes mucho tiempo pero te gustaría hacer algo especial y diferente para las próximas fiestas navideñas? ¿Quieres decorar un aparador, una mesa auxiliar o la mesa en la que reunirás a tu familia y amigos en Navidad? Hola, soy Rosa de ColorsDepatch.com y me dedico a la enseñanza del patchwork desde sus bases hasta sus técnicas más avanzadas a complicadas y tanto a mano como a máquina de coser. Cuando se acerca la Navidad, comienzan los preparativos para celebrar estas fiestas. Empezamos a pensar en las reuniones con los amigos, las cenas con la familia, los regalos, el menú de la cena, el lugar donde vamos a reunirnos, la decoración. Mmm, la decoración. Con eso sí que te puedo ayudar. ¿Te gustaría crear un objeto de decoración con tus propias manos para sorprender a todos el día de Navidad? Además, se trata de una labor muy sencilla y rápida y muy resultante. ¿Cuánto vas a tardar? Pues si lo haces a máquina, con unos 15 minutos. Y si lo has de hacer a mano, cuenta una horita. No está mal, ¿verdad? Si te gustan las manualidades o simplemente te apetece probar a ver si eres capaz de realizar una pequeña labor, te animo a que te suscribas a mi newsletter en mi página web, ColorsDepatch.com, porque al suscribirte recibirás en tu correo electrónico un regalo muy especial. He grabado un tutorial en formato vídeo paso a paso para que puedas realizar este sencillo camino de mesa y rápido. Las que ya estáis suscritas, no os preocupéis, os va a llegar muy pronto. Así que te espero y nos vemos dentro para que tus manos puedan crear una gran Navidad. Gracias. 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 Gracias.